...del remozamiento de manera oficial del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres, Renovación 1. Y aquí la llave que significa la llave del Centro Penitenciario Renovación 1, que hoy sí será de máxima seguridad. Presidente, al mismo tiempo quisiera hacer entrega de nuestro protocolo que consiste en un protocolo específico renovado que también tiene todos los estándares internacionales de las normas que se aplican en todo el mundo, pero que no significa privilegios, pero también significa respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, Presidente. Con la entrega simbólica de las llaves del Centro de Alta Seguridad Canadá, por parte del Ministro Francisco Jiménez al Presidente de la República, queda oficialmente entregado el remozamiento del Centro de Detención Máxima de Seguridad para Hombres, Renovación 1. A continuación, cederemos el uso de la palabra al Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Es evidente que desconozco las normas de protocolo. Esta es una ocasión importante para el presente y futuro de la Administración Penitenciaria en Guatemala. Entregamos este Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres, al que hemos llamado Renovación 1, por todo lo que representa llegar a este momento. Lo que hemos hecho en este Centro de Privación de Libertad es un testimonio de nuestro compromiso firme con la seguridad y el bienestar de todos los guatemaltecos, además de forma transparente y de cara al pueblo de Guatemala. Desde el primer día, este gobierno hemos trabajado de manera incansable para fortalecer lo que le compete a nuestras funciones en la administración de justicia y la seguridad de la nación. Sabemos que, para lograr una sociedad más segura, necesitamos instituciones que funcionen adecuadamente y parte fundamental de esta estructura es un sistema penitenciario robusto, capaz de proteger a la ciudadanía y de garantizar que la justicia prevalezca en su máxima dimensión. Hoy traigo a mí la memoria de aquella madrugada del 2 de junio pasado, cuando tomamos el control de esta cárcel conocida como el Infernito y que supuestamente estaba definida como de máxima seguridad, pero en que en realidad se había convertido en una verdadera universidad del crimen. Aquí, el control lo ejercían los privados de libertad, pues las autoridades anteriores volteaban a otro lado cuando se trataba de la administración penitenciaria. Parte de los hallazgos de la existencia de caletas, donde se decomisó más de 180 mil quetzales, varios dispositivos móviles, armas blancas y de fuego, así como bebidas alcohólicas. El descaro era tal que hasta un zoológico tenía en los reos con colecciones de animales exóticos e incluso… Siempre se me esconde. Mil disculpas. Decía… Decía de animales exóticos que incluso habían animales precisamente en peligro de extinción. Y hay más, pero hoy no se trata de enumerar los múltiples ilícitos encontrados. Pero todo esto se acabó. Renovación 1 es un proceso inicial para retomar el control penitenciario, quebrar ese ecosistema criminal en que se convirtió. Porque sí, efectivamente, era un ecosistema. Aquí serán traídos 260 privados de libertad de alta peligrosidad vinculados al delito de extorsiones. Hoy entregamos una infraestructura remozada y protocolos que permitan al Estado mantener el control y evitar de esta manera que se coordinen delitos desde el interior de la prisión, como sucedía antes. Esto que ustedes ven no solo es pintura, sino que incluye un rediseño, una reconstrucción que nos permite limitar la posibilidad de comunicación externa de los reos por teléfonos o demás dispositivos. Estas son, entre otras, las características que debe tener un control de máxima seguridad, no como el anterior que se había convertido en el centro vacacional y a la vez en el comando de operaciones de estructuras criminales dedicadas al sicariato y la extorsión. Prometimos que en poco tiempo lo remozaríamos porque, reitero, lo dicho antes, son prisiones, no vacaciones. En cuatro meses y una semana logramos construir este moderno complejo carcelario que cuenta con cuatro sectores y uno de aislamiento, como pudimos notar en el video. Hicimos una inversión de 3.175.000 quetzales en infraestructura, más otro 1.355.000 quetzales en mobiliario y equipo. Pero también esta obra es un recordatorio de nuestro compromiso con la reinserción y la rehabilitación. Nuestro objetivo final es que cada individuo que esté aquí cumpliendo una condena pueda encontrar, si así lo desea, una oportunidad de redención y un camino diferente para cuando llegue el momento de volver a la sociedad. Agradezco profundamente al señor presidente de la República, Bernardo Arévalo, a los viceministros, autoridades y personal del sistema penitenciario, así como a la Policía Nacional Civil, por aceptar el reto de embarcarnos en la ruta que nos permitirá construir un país más justo, seguro y con un ambiente de sana convivencia. Muchas gracias. A continuación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, hará entrega al presidente de la República un cuadro en donde se encuentran unas fotografías en donde se detalla la planificación, el trabajo que tomó el remozamiento de este centro de detención de máxima seguridad para hombres, Renovación 1. Después de las palabras del ministro Jiménez, escucharemos el mensaje del presidente de la República, el señor Bernardo Arévalo. Muy buenos días a todos y a todas, señor ministro doctor Francisco Jiménez, señores viceministra y viceministros, señor director general del sistema penitenciario, señor director general de la Policía Nacional Civil, respetado personal de prensa, estimados amigos y amigas. El pueblo de Guatemala demanda seguridad. Hemos tenido avances importantes en los últimos meses, pero sabemos que el camino es aún largo. Nuestro gobierno tiene muy claro que podemos combatir la delincuencia y estamos haciéndolo, asegurando que se haga cumplir la ley para aquellos que entren en conflicto con la justicia. Para ello, para que la aplicación de la justicia sea efectiva, es indispensable contar con cárceles funcionales y efectivas. Cárceles como el infiernito no le daban seguridad a las y los guatemaltecos. Todo lo contrario, eran espacios donde la extorsión y el tráfico de drogas, entre otros delitos, encontraban un refugio permanente. Era un cuartel general desde donde los delincuentes podían perpetuar su negocio irónicamente mientras cumplían su condena. Este era un centro donde la única ley que mandaba era la ley del más fuerte, donde los reos más poderosos ocupaban apartamentos con privilegios y comodidades, mientras que otros vivían en condiciones lamentables, lo que en sí mismo constituye un crimen. Hoy, gracias al trabajo del Ministerio de Gobernación, lo hemos convertido en un espacio uniforme, donde todos los privados de libertad van a tener las mismas condiciones de habitación, donde los privilegios no existen. Un lugar donde el castigo es acorde a los delitos cometidos y no a la influencia que se pueda obtenir a partir de la corrupción y de la violencia. Este era un centro en donde el Estado cerraba los ojos, donde lo que ocurría en las celdas, en los pasillos, en los patios, era convenientemente ignorado por las autoridades. Un espacio donde se perpetraron delitos tan terribles como los que los privados de libertad cometieron afuera o en ocasiones peores. En cambio, gracias a la tecnología de punta con los que se los está dotando hoy, como un sistema de circuito cerrado por medio del cual podemos vigilar la totalidad del centro, como aparatos de rayos X para impedir el ingreso de armas o de sustancias ilícitas, el sistema beneficiario está abriendo los ojos. Tenemos el control. Antes los privados de libertad tenían el control de las puertas. Hoy esas puertas de acceso están bajo total control de la administración de la cárcel. La renovación primero cuenta también con salas de videoconferencias para procedimientos judiciales y así evitar al máximo los traslados a juzgados. Pero hablemos también de los guardias penitenciarios. Son servidores públicos a quienes hemos encomendado una tarea de mucho riesgo como sociedad, de mucha dificultad y de mucha importancia. Sin embargo, antes, en esta cárcel, estos funcionarios estaban en la peligrosa situación de convivir permanentemente con los privados de libertad, bajo la sombra de ellos, desprotegidos, vulnerables y a riesgo de convertirse en parte del sistema. En este nuevo centro de detención, el área administrativa está separada efectivamente del área de privación de libertad, minimizando así la exposición de los guardias a los riesgos de convivir con las personas a quienes deben resguardar. Antes, nuestros guardias trabajaban en condiciones deplorables, ocupando instalaciones sucias e incómodas, comiendo mientras estaban sentados en piedra o en pedazos de muebles que estaban derruidos. Hoy les hemos asegurado espacios dignos para ofrecer un descanso sobrio, pero reparador, que les permita continuar haciendo su trabajo con dedicación y el compromiso que la sociedad necesita. El pueblo de Guatemala es un pueblo de personas honestas y trabajadoras, y estamos empezando a darle a ese pueblo la seguridad que se merece. Las cárceles ya no van a ser los centros de crimen que fueron. Las cárceles son parte de una estrategia amplia que contribuirá a la tranquilidad de las familias guatemaltecas. Demostraremos, como lo hemos hecho hasta ahora, que se puede asegurar la tranquilidad de las familias guatemaltecas sin recurrir a las prácticas autoritarias del pasado. Se terminó el infiernito. Se acabó el infiernito. Hoy comienza Renovación I. Y con Renovación I, una nueva época en el sistema penitenciario guatemalteco. Porque de esta cárcel, que es un modelo, seguiremos expandiéndolo hasta transformar todo nuestro sistema penitenciario y lograr que las garantías que hay acá de seguridad para la población, de servicio digno para los guardias, y de cumplimiento de sentencia con goce de derechos humanos para los reos, se conviertan en la norma que permita impactar y reducir notoriamente el crimen en las calles de la ciudad. Seguimos avanzando en la dirección correcta. Seguimos apoyando a las familias para que puedan vivir en paz, para que puedan vivir mejor. Seguimos dándole a los guatemaltecos la dignidad que merecen. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente Bernardo Arevalo. Invitamos al presidente Arevalo y a las autoridades de la cartera del interior a que bajen sobre el lado derecho del escenario para una conferencia de prensa en donde los compañeros periodistas tendrán a bien formular preguntas y recibir respuestas de parte de las autoridades. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señor presidente, lo escuchamos si nos quiere dar algunas declaraciones de cómo vio este nuevo centro carcelario. Muchas gracias. Bueno, creo que ya lo hemos hablado, lo ha dicho el ministro, lo he dicho yo. Este es un trabajo notable de recuperación del control de una cárcel que ya no estaba en manos del Estado. Lo que pasaba aquí era un lugar de reclusión donde eran los privados de libertad, los que controlaban las normas, los que definían qué era lo que se hacía, los que construían caletas, los que tenían conexiones eléctricas para conectar los teléfonos, los que usaban esos teléfonos para usar la cárcel como centro de crimen y coordinar desde ahí acciones de extorsión y de todo tipo. Eso se terminó. Hoy la recuperación de Renovación 1 va a permitir efectivamente empezar a construir un sistema penitenciario que realmente garantice que, en la frase que dijo el señor ministro, la prisión no es vacación. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos. Gracias, señor presidente. Comenzamos con la rueda de prensa con Jocelyn Santizo, del diario de Centroamérica. Buenas tardes, presidente. Mi pregunta es si continuarán reforzando los centros carcelarios y si tienen previsto, ¿cuál sería el siguiente? Sí, este es el primer centro porque aquí lo que estamos haciendo es desarrollando el modelo. Y vale la pena recalcar un elemento. No es únicamente recuperar la cárcel como espacio físico, es recuperar la cárcel como modelo penitenciario, con toda una lógica de separación, de control, de seguridad que tiene que ser desarrollada, y por otra parte como un espacio de servicio digno para quienes tienen que servir en las cárceles. Ahorita se está entregando la renovación primero y esto se va a seguir implementando ya sea con la recuperación de cárceles existentes o con la construcción de nuevas cárceles, como por ejemplo la de Huehuetenango que nos estaban diciendo, que van a ser construidas desde cero centros de detención en distintos lugares del país. De manera que esto va a ser extendido en los próximos tres años a todo el sistema penitenciario. Gracias, señor presidente. Continuamos con Juan Pablo Garrido de TV Azteca. Presidente, funcionarios, buenas tardes. ¿Los podría comentar cómo se podría garantizar que estaría disminuyendo el delito de la extorsión, tomando en cuenta que muchas de estas llamadas provienen de centros carcelarios, entre ellos donde están los líderes de la pandilla del barrio de Chocho como una de las principales? Mire, eso es precisamente uno de los objetivos principales de todo este trabajo. Y le voy a dar un detalle para que usted vea el contraste. Cuando yo vine a visitar el infiermito y me entré a conocer todas las celdas donde estaba la gente, los dormitorios, tenían las conexiones de cableado de internet, la fibra óptica, que bajaban por las paredes al lado de donde estaban las camas. Había cables para enchufar cualquier tipo de objetos que caían del techo. Cada foco se había convertido en una conexión eléctrica. Los tableros de control eléctrico que estaban adentro de las áreas de los privados de libertad y bajo su control. Ahorita, en los dormitorios y en las zonas donde están, no hay ningún foco eléctrico, ni hay ningún enchufe eléctrico. Los pisos se han hecho de cemento para que no puedan hacer ahí ningún tipo de caleta ni de construcción. Las paredes se han sellado. Las luces vienen desde afuera, fuera del área de control, fuera del control de los propios retenidos. ¿Por qué? Para evitar que puedan tener aparatos que funcionen adentro, para evitar que puedan tener acceso a fibra óptica o a energía para recargar celulares. Y a eso se va a agregar todo el sistema de bloqueadores que se está trabajando con la penitenciaría. Porque tenemos claro de que el mecanismo que se usa para controlar el crimen desde adentro de las prisiones es mediante la utilización de teléfonos celulares y de conexiones externas. Eso aquí se ha terminado. Gracias, señor presidente. La última intervención es de Marvin Ramírez de Alba Visión. Gracias, presidente. Las autoridades, si me pueden explicar la capacidad que tiene esta cárcel, la capacidad, cuántos ya tienen enlistado, ya tienen enlistado de cuántos y cuántos guardias van a estar para este centro. Y otra segunda, en la misma, estaba hablando de extorsión, pero también hay un fenómeno, la talacha, que se está cobrando en algunos centros. ¿Qué se va a hacer en Cantel, donde ya denunciaron un grupo criminal que se está dedicando a este cobro de la talacha, a los primeros que ingresan? Buenas tardes. En respuesta a tu cuestionamiento, acá hay un espacio para 252 personas privadas de libertad, cada una con su espacio, tal como lo dijo el señor presidente, sin ningún hacinamiento. Con el tema de la talacha, lo hemos dicho desde el 15 de enero que hemos tomado posesión, que esta administración no va con la talacha. A raíz de eso hemos tenido capturas, consignaciones de guardias del sistema penitenciario y se le está dando seguimiento no solo a Cantel, sino a todos los centros que están haciendo su denuncia al 1533, que es totalmente anónimo. Gracias. A usted, señor director. El número de guardias acá son 120 guardias. Muchas gracias, director. Señor presidente, una última pregunta por parte de Arnulfo Chapas de El Meridiano, en Escuentla. Respecto de las talachas, simplemente. ¿Siguen las talachas? ¿El cobro de las talachas? Pues, pues, mire, es precisamente parte de lo que vamos a acortar. Acaba de decir el señor director general del sistema penitenciario que ya se han consignado varios guardias penitenciarios a los que se han encontrado metidos en el sistema de la talacha, de manera que la talacha va a ser expulsada del sistema penitenciario y lo estamos haciendo de manera gradual, pero consistente, a medida que vamos avanzando, tomando el control de los distintos centros, pero en el ínterin, cualquier denuncia que sea presentada, se le va del seguimiento y, como ha sucedido ahora, se va, hay ya guardias consignados precisamente porque han estado participando.